Y te quiero contar también la historia de una profesora, Maritere, que hoy pudo ver a Pedro Castillo y entregarle un documento. Es la profesora Nancy Oblitas, que está acá con nosotros, y vamos a conversar con ella porque también ha votado acá. La encontré acá, conversé con ella en la mañana. Profesora Oblitas, muy buenas tardes, estamos en vivo para todo el país. ¿Cómo ha realizado su votación? Muy bien, en orden, y bastante rápido. Y dígame, en la mañana la vimos, se acercó usted al presidente Castillo, le entregó un oficio, ¿qué le quería pedir al presidente? Sí, tuvimos la suerte de entregarle un memorial que habíamos elaborado, la plana docente, la asociación de padres de familia y la comunidad, y los pobladores de la comunidad La Laguna, de la institución educativa 10-1069. Que es precisamente, Maritere, La Laguna, la comunidad donde votó el presidente Castillo. Y hoy, la profesora Oblitas me decía, hemos sido famosos en el colegio a nivel mundial, porque claro, todo el mundo ha estado atento a la votación del presidente. Sí, así es, han visto nuestra escuelita, han visto la realidad, y hemos tenido la oportunidad de presentar un memorial, pidiendo al presidente la reconstrucción de nuestra institución educativa, que nos ha contestado tan amablemente y con ganas de querer ejecutar ese proyecto. Muchas gracias, profesora Oblitas, por este tiempo. Es una de las personalidades de esta ciudad, porque, por supuesto, es directora de la Escuela La Laguna. Pero vamos a seguir viendo más centros de votación por este lado, vamos por acá. Gracias, profesora. Santiago. Así se desarrolla la votación en este centro inicial. Sí, Maritere. De repente, tú que has estado en este colegio, donde está la profesora, donde ha votado, digamos, el presidente, ¿qué dirías tú que le falta o tú lo has podido recorrer este colegio, como estás recorriendo también este otro colegio en Tacabamba? Tantas unidades escolares, o no unidades escolares, pero colegios pequeños, chiquitos, medianos, que puedan haber en esa zona. Y bonito que la profesora haya tenido la oportunidad de alcanzarle el pedido de los padres de familia, de la plana docente, con los requerimientos que seguramente han estado pidiendo, como suele suceder al Ministerio de Educación, pero nadie les hace caso. Mira, lo primero que vimos, caminos. Es una zona de muy difícil acceso. Se tienen que afirmar caminos para que los niños puedan llegar allí. No estudian muchos escolares, pero sí caminos. La infraestructura era una infraestructura básica de un colegio de primaria, pero nos parecía que los caminos podrían mejorarse. El tema de los servicios higiénicos quizá también, pero, ¿qué te digo? Era una institución educativa que más bien brinda un servicio a varios metros a la redonda, a comunidades que no pueden, de alguna u otra manera, bajar hasta Tacabamba ciudad y prefieren quedarse allá. O tienen que realizar los estudios, los niños, en esa parte alta de Tacabamba. Ajá, así es. Efectivamente, es bastante alto. Recordemos que Tacabamba está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. En un momento dado, el presidente, cuando termina de votar, hace un recorrido y, efectivamente, el camino era empedrado, era difícil para los periodistas, los camarógrafos, con cámara en mano, seguirle el paso. Y, claro, la altura siempre te pasa un poquito de factura para los que no están acostumbrados y los que viven al nivel del mar. Pero bueno, te digo...